Buenas tardes. Este domingo 8 de marzo, miles de mujeres de nuestra comunidad volveremos a salir a las calles a reivindicar nuestros derechos. Derechos para vivir en igualdad, para vivir libres y sin miedo. Y este 8 de marzo también seguro se reivindicarán de nuevo un empleo digno e igual para todas las mujeres de nuestra comunidad. Por eso hoy le queremos preguntar si va a garantizar medidas reales en materia de empleo para las mujeres, para que las mujeres de Castilla y León podamos trabajar en igualdad, conciliar, cobrar lo mismo por igual trabajo o mejorar las condiciones de los sectores feminizados. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora Domínguez, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Familia, ya aplica medidas reales que promueven la igualdad, que promueven la conciliación, que avanzan hacia la corresponsabilidad. Desde la consejería, este Gobierno escucha a las mujeres y a los hombres de Castilla y León, escucha sus demandas, no solamente con motivo del 8 de marzo, sino todos los días del año. Escuchamos las propuestas que nos hacen desde el diálogo social en esta materia, en materia de conciliación, en materia de igualdad salarial, en materia de brecha salarial, en materia de corresponsabilidad, y llegamos a acuerdos con ellos. Fruto es el acuerdo del diálogo social, por ejemplo, que se ha firmado recientemente, que incorpora no solamente la revisión de la ley de violencia de género, sino que dentro de ese papecil, de ese plan de empleo firmado con ellos, incorpora nuevos supuestos y nuevas medidas para avanzar hacia esa igualdad real, hacia esa corresponsabilidad, hacia la eliminación de esa brecha salarial. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. En el año 2018 se aprobó esa ley de conciliación y brecha salarial, y yo quiero recordar que fue únicamente con el voto a favor del Partido Popular en esta Cámara. Ha pasado un año y medio desde entonces, y lo que yo hoy le pregunto es cuál es el resultado de esa ley a la que votamos en contra a algunos partidos de esta Cámara, porque era humo, porque lo que vendía era esta acción, porque no vendía, no tenía medidas reales en materia de conciliación y de erradicación de la brecha salarial. Y si hablamos de brecha salarial, precisamente las mujeres de Castilla y León seguimos cobrando 5.986 euros anuales menos que los hombres. Repito, casi 6.000 euros menos que los hombres por el simple hecho de ser mujeres. ¿Y cuáles son las medidas que ha tomado la consejería en este tiempo, en este año y medio, desde que se apruebe esa ley? Se lo diré yo, no ha tomado ninguna medida al respecto. Y desde luego no hay una política general en materia de erradicación de la brecha salarial en esta comunidad autónoma. Su política se basa en parches únicamente, pero no en una política integral de erradicación de la brecha salarial. Pero hablemos también de sectores feminizados, algo que se les olvidó en la ley de manera bastante contundente. El 36,87% de las mujeres que trabajan en Castilla y León trabajan con salarios inferiores a 18.000 euros anuales frente a un 7% de los hombres. O al revés, solo el 3,37% de las mujeres de Castilla y León trabajan en sectores en los que cobran más de 30.000 euros anuales frente a un 24% de los hombres. Así que reitero, ¿cuáles son las medidas en esta materia que van a tomar para que los sectores feminizados tengan dignidad en sus empleos, para que haya convenios laborales dignos en los sectores feminizados? Ni se toman medidas para erradicar la brecha salarial, ni se toman medidas para los sectores de trabajo feminizados. Y por último, hablemos de conciliación de esas deducciones fiscales que anualmente desgravan 20 euros a las familias. 20 euros, ¿qué hace una familia con 20 euros? O hablemos del programa Conciliamos, de ese que se vanagloriaba hace 15 días en su tribuna y que sigue sin llegar a la mayoría de pueblos de esta comunidad autónoma, porque sigue sin llegar a todos los municipios de menos de 3.000 habitantes, a pesar de la modificación que han realizado este año. Deberían llamarlo conciliar en las ciudades, pero no en los pueblos. Así que yo simplemente le voy a decir, ha dicho que ustedes escuchan a las mujeres y los hombres de esta comunidad. Escuchen este 8 de marzo a las mujeres y a los hombres feministas lo que les tienen que decir, no solo por nosotras, sino por nuestras hijas y por nuestras nietas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora Domínguez, le garantizo que escucharé a las mujeres y a los hombres de Castilla y León este 8 de marzo y todos los demás días del año. No le quepa ninguna duda. Usted me hablaba de la ley de conciliación, de parte de una premisa, permítame, errónea. La ley no se aprobó en el 2018. La ley se aprobó en marzo del 2019 y entró en vigor en abril. Luego es una ley que todavía no tiene ni un año de vida. Es una ley que nació del acuerdo con el diálogo social, del consenso con el diálogo social. Y es una ley que es pionera, que es mejorable, por supuesto, como todo. ¿Que tenemos que seguir mejorando y que tenemos que seguir avanzando? Sí, pero tenemos un buen punto de partida, porque tenemos una ley, cosa que no existe en España. Y es algo de los que nos teníamos que sentir muy orgullosos, de tener, por lo menos, ese punto de partida. Usted me hablaba de las medidas de conciliación. Por ejemplo, el programa Conciliamos. Pues, precisamente, de escuchar a la gente, hemos ampliado ese programa este año hasta los municipios de 3.000 habitantes. Han pasado de 17 municipios, que lo tuvieron el año pasado, en carnavales, a 35. De 725 niños y niñas que participaron en los mismos, a los 1.200. ¿Que hay que seguir ampliándolo? ¿Que hay que seguir trabajando? Sí, tenemos otros programas, y yo se los he explicado en esta tribuna. Está el programa Crecemos, y están otra serie de programas que queremos implantar en los municipios más pequeños. Hay que tener en cuenta, también, la demanda que puede existir en esos municipios. Ya le digo, de 90 municipios, de 3.000 habitantes, que podían acogerse al programa, se han acogido 35. Lo que está claro, señoría, es que esta es la línea en la que tenemos que seguir trabajando. Que trabajamos por la conciliación y vamos a seguir trabajando por ella. Gracias.